El mejor regalo de Navidad es trabajar por un Ecuador inclusivo, solidario y libre de violencia. Desde el gobierno del encuentro, trabajaremos para garantizar la inclusión económica y social para las personas que más lo necesitan. Llenémonos de esperanza que con valentía alcanzaremos nuestros sueños. El abrazo social llegará a todos los ecuatorianos. ¡Feliz Navidad y venturoso 2022! ¡Feliz Navidad! Somos el abrazo social del gobierno del encuentro.